La telepatía consiste en la transmisión de pensamientos entre personas a través de la mente y sin el uso de ninguna tecnología. Aunque se han llevado a cabo muchos experimentos sobre la telepatía, su existencia no es aceptada por la mayoría de la comunidad científica, argumentando que las magnitudes de energía que el cerebro humano es capaz de producir, resultan insuficientes para permitir la transmisión de información. No obstante, algunos investigadores señalan que con la tecnología necesaria, en un futuro será posible interpretar las ondas cerebrales mediante algún dispositivo, y enviar mensajes a un receptor de manera inalámbrica. Una de las razones por las cuales se ha descartado que la telepatía sea factible, es la imposibilidad de establecer un mecanismo físico de transmisión. Dada la magnitud del cerebro, las eventuales señales telepáticas deberían basarse en la interacción electromagnética. Sin embargo, su anatomía no parece disponer de áreas diferenciadas, capaces de producir de manera consistente ondas electromagnéticas, que pudieran ser recibidas e interpretadas por áreas anatómicas especializadas en cerebros vecinos. Todas estas razones parecen descartar a la telepatía como un fenómeno factible. Pero así como ya existe tecnología para enviar órdenes mentales a las computadoras, tal vez la telepatía asistida sea algún día realidad.